El dormido, seamos en los Siboney Vamos a bailar el tema que se llama Cuanto te quiero Para la señorita de las manzanas Y los hermanos Mesa Cuanto te quiero La música de los hermanos Mesa Pañini Naves Este es el Siboney Vamos a bailarla Cuanto te quiero Ahora va Hermanos Mesa Siboney Vamos a bailarla Cuanto te quiero Disco Simodero Es el salido de la panadería Escucha Quiero decirte cuánto te quiero Porque desde hace algún tiempo estás en mi sueño Tengo que hacer sabor Se había buscado tantas veces y no te encuentro Esto se lo voy a dejar Porque yo no Para el sonido chambelé El amigo Chayo Ch-ch-ch-chambelé Por una sonrisa Cambiaría todo de mi vida y solo por ti Por una mirada de tus ojos Por una sonrisa de tus labios rojos Cambiaría todo de mi vida y solo por ti Es el chambelé Es el chambelé El buen Emilio El buen Emilio Para mi canal El Loico A Jenny Yeltsin No debes Si no te quiero Para Martín Capulín Para Martín Capulín Porque es mi mayor Por algún tiempo estás en mi sueño El lujo, zonas y el pato He buscado tantas veces y no te encuentro ¿Cuánto te quiero? Que seas porque yo no tengo dinero Venga, hacer sabor Por una mirada de tus ojos Por una sonrisa de tus labios rojos La tierra, el cielo, el universo Todos los malditos chambelé De regreso Mi vida y solo por ti Por una mirada de tus ojos Por una mirada de tus ojos Por una sonrisa de tus labios rojos Por una sonrisa de tus labios rojos La rebelión de las máquinas Y solo por ti La máquina destructora Oye, ¿qué son? Caballos y boleros La pieza nacional La mirada de tus ojos Por una sonrisa de tus labios rojos Se cambiaría todo de mi vida Y solo por ti Una bonita historia para mi amiga Ana Llegó la familia Tellez La sonrisa de tus labios rojos Por una sonrisa de tus labios rojos Sochi salsa Y solo por ti Cuanto te quiero La todo de mi vida La máquina destructora Por una sonrisa de tus labios rojos Mira que rico Pero por una sonrisa de tus labios rojos Y cambiaría todo de tu labios rojos Y cambiaría todo de mi vida Y solo por ti Y la mirada de tus ojos Por una sonrisa de tus labios rojos Y la mirada de tus labios rojos Y la mirada de tus labios rojos Hermanos besa 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 Cuanto te quiero Que bonita melodía Romántica pero sabrosa